¿Cómo están? Feliz jueves. Bueno, ya andamos por aquí de regreso porque me estuvieron preguntando en la mañana acerca de la tienda de Target. Me dijeron, Gaby, ¿cuánto tenemos de porcentaje en la tienda de Target para lo de Easter? Y les dije yo que 50% de descuento. Pero estuve ocupada toda la mañana, me acabo de desocupar. ¿Y qué creen? Tenemos que correr si es que les interesa, porque Target ya tiene el 70% de descuento. Si tu tienda aguanta al, ¿cómo se llama? Con más, o sea, se tarda un poquito más, o sea, en que no se llevan las cosas, pues espérense. Porque yo digo que a lo mejor el 90% se va para el día domingo, pero si tú sabes que tu tienda no van a aguantar las mejores cosas para el 90% de descuento, es hora de salir corriendo. Entonces, bueno, para las que van llegando, estamos en la tienda de Target. Buenas tardes, Chula, Eli, Mercy, Soledad, Elizabeth. Muy buenas tardes. Entonces, bueno, estamos en la tienda de Target, ¿ok? Target, Target, Target. Dice supuestamente que los dulces están al 50% de descuento, pero yo estuve viendo algunos posts que en algunas tiendas ya tiene también 70% de descuento. Ahorita nos vamos a llevar a revisar, pero miren, los Squishamallows, yo apenas ayer vinimos y estaban, esto estaba lleno. Ya no hay Squishamallows casi, así que nos vamos a llevar a revisarlos, a ver en cuánto están, para mostrarles. Vamos a llevar, para mostrarles a ver en cuánto están estos. Pues miren, estuve encontrando también estos huevitos, que fueron los que encontré parecidos en la tienda de Aldi. ¿Sí, verdad, amor? Estos en Aldi. Ya los agarramos por dos dólares. Vamos a ver en cuánto están aquí. Están también estas otras actividades, miren, para colorear. Si tienen 70% de descuento, vamos a ver en cuánto nos salen. Pero miren, está todo eso, canastitas, huevitos, todo esto. Vamos a llevarnos unos de los dulces para probar si es que tienen 70% o 50% de descuento. Así para ustedes deciden si quieren venirse de una vez a su tienda o quieren esperarse. Les digo que yo pienso, yo pienso, no estoy segura, pero pienso que a lo mejor para el día, para el día, este domingo se va al 90. Ya aquí en mi tienda, en mi tienda, esto es lo único que hay de Easter, creo. Es todo lo que hay, ya no hay decoración de Easter ni nada. Entonces, pues ya, obviamente recuerden que las existencias varían de tienda a tienda. La ropa, la ropa también de Easter, ahorita la vamos a revisar. Por eso es que me vengo pronto para acá, para que si no les quede tan largo el video. Vamos a checar esto y vamos a ir a buscar la ropa de Easter, chicas. Recuerden que la ropa de Easter también se va con 70 y 90% de descuento. Pero si tu tienda no, ¿cómo se llama? No llega, o ¿cómo les diré? O sea, se va pronto lo más bonito, pues hay que correr. ¿Ok? Hay que correr. Vénganse, vamos acá a una máquina a checar el precio. Target para las que van llegando. Checamos el precio de estos y ahorita vamos a lo de la ropa, ¿ok? Aguantenme tantito. Ok, llegamos. Llegamos a checar la máquina de los precios y vamos a checar a Peter, porque así se llama, Peter. Peter, vamos a checar a Peter. Miren, sí, 70% de descuento, chiquillas. 70% de descuento. Déjenme, amor, ¿me ayudas a compartir el enlace del video en Telegram, porfa? Sí, ¿sabes cómo? Déjenme les comparto el enlace, chicas. Espérenme, para que se vengan. Mira, te voy a enseñar, espérenme. Vas a entrar en el, en YouTube. En el video que estamos aquí en vivo. Y le das aquí, mira, donde dice share. Le das copy y se copia en Telegram. ¿Lo pones tú? Y ahora te vas a Telegram, para que, porque se me hace que no el notificó. Gracias, mi hijo. Sí, gracias, mi amor. Déjenme, les muestro los demás. Así que estos peluchotes grandes están por 7 dólares. Miren, si no estoy mal yo, sí es el 70% de descuento. Vamos a ver. Miren, qué preciosura esa. 24.99. Les digo que, o sea, aquí ya el 90 ya no va a haber nada en esta tienda. Ya voy a saber yo, para no venir a esta. Sí, miren, 70% de descuento. 7.49. Les dejo el código de barras, por si lo quieren ver. Oh, bueno, aquí también aparece, creo. Sí, sí aparece, no aparece. No creo que no, ¿verdad? Aquí está. Ahí está. Y vamos a ver estos otros, porque tienen diferentes precios, creo. Vamos a ver a este, se llama Nixie. Miren, 4 dólares y 49 centavos. Esta es una mariposa, ¿sí no? Ok, sí, es una butterfly. Miren, qué hermosa. Ay, a mí me encantan las mariposas. Está bien bonita Nixie. Vamos a ver el otro. Ay, este huevito, qué hermoso. Se llama empresa. ¿Sí, no? Empresa. Ay, chulada, miren. 4 dólares y 49 centavos la empresaria. Qué bonita. Esa está muy bonita para las niñas. Oye, ¿sabes qué, amor? No hemos acabado de llenar la canastita. Yo creo que le llevamos uno para cada una de las niñas. ¿O no? Sí, ¿no? ¿Verdad que sí? De los pequeños. Porque los grandes están... Vamos a revisar. Este es un puerquito. Sí, ya... Oh, ya. Peter ya lo revisamos, ¿verdad? Peter ya está. ¿El pollito? Sí, Peter ya está. Vamos a revisar los huevitos estos. Dice Gaby, los muebles también están con el 70% de descuento. Ahorita vamos, si quieren. Ay, miren, los huevitos cuestan 2 dólares y 99 centavos. 2 dólares y 99 centavos. Obviamente con el 90 quedarían por 90% de descuento. Miren, hay algo que yo he escuchado más. No lo he confirmado. Y les voy a platicar un poquito de qué. Supuestamente, Target tiene una póliza que si en la misma semana... Vamos a decir que yo compro este producto al 70% de descuento para que más o menos me entiendan. Entonces, en esta misma semana se va al 90% de descuento. Yo solamente llamo al servicio al cliente, me reembolsan el resto de lo que yo pagué y me queda el producto por 90% de descuento. No estoy 100% segura de eso, pero yo creo que lo voy a intentar llevándome estos. Y si no, el día que esté el 90% vengo, los regreso y los vuelvo a comprar. No sé qué opinan. Esa es una buena opción. ¿Cómo ves, amor? Los huevos. ¿Nos los llevamos o no? Sí. ¿Tres dólares? Ok. Vénganse. Entonces, por si no sabían eso, ahorita vamos al área de la ropa, ¿ok? Gracias a todos los que se nos van conectando. Muchísimas gracias. Vamos a ver esta actividad. Miren, este de la actividad de los huevitos está también por $5.99. Ahí trae para pintar los huevitos y toda la cosa. Ok, para que no se nos haga tan largo, vamos a ver, vamos al área de la ropa, vamos a traernos la ropita. Miren, este también, esta coronita de huevito también tiene 70% de descuento. Miren. Dice, Lizetita, así funciona, Gaby. Yo lo he hecho, ¿verdad? Que sí, yo había escuchado eso. Entonces, pues, la mera verdad que para cuando encuentran uno este tipo de liquidaciones está muchísimo mejor, así que te lo lleves y ya la tienes asegurada. O sea, te van a regresar tu dinero. Bueno, entonces, yo nunca lo he tratado, pero siempre lo he querido tratar. Entonces, ahora me voy a llevar esas cositas. Vamos a ver al área de la ropa, porque yo también quiero ropa y vi que había varias ropas de Easter este año. Entonces, este, esperemos que encontremos aún cositas que podamos, este, ir a revisar de Easter, porque yo vi mucha ropa, vestidos y todo esto. No, mi amor. Ropa de Easter. No, estas no. ¿Creen que estas sean de Easter? ¿Qué opina el público? ¿Nos llevamos una de estas para checarla? ¿Esto será de Easter? ¿Qué dicen? Porque había una que tenía como una camisita cuadradita de los niños. Déjenme las llevo. No perdemos nada. No perdemos nada con revisarla. Ahorita me meto para ahí. Es que traigo un carro grande. Había visto yo. Miren acá, en esta. Esta que dice aquí, miren. Especial. Especial occasion. Styles. Yo digo que a lo mejor esto. ¿Qué piensan ustedes? Porque estos como que son los colores de Easter. Vamos a revisarlos. Ya ven que andan así como con sombrero y todo eso. Vamos a ver. Miren, sí, porque son los, miren, los suetercitos de conejito. Ay, qué cosita tan hermosa. Sí, miren, aquí están todos los vestiditos de Easter. Ay, no. Es que en este momento es donde yo digo, ay, cuando a veces cosas digo, ay, un bebecito. Pero luego me acuerdo que en la noche no dejan dormir y se me pasa. Vamos a revisarlos todos estos, ¿ok? Vamos a revisarlos. Así que no sean malitas. Ayúdenos a compartir el video. A ver si más personitas se nos unen para que se enteren el chisme por si no se lo sabía. Este, y vengan a revisar a su tienda. Entonces me voy a ir a poner en una máquina donde no estorbemos tanto. Porque tenemos que checar varias cositas, ¿ok? Entonces. Ahorita vamos a lo de los muebles. Déjenme voy rápido para checarle los, la ropa. Aquí, no vamos a estorbar tanto. Ya, ya. Ok, miren, aquí. Llega más. Ay, es donde me da ñañara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no, chicas. Sigue a precio regular. Sigue en el precio regular la ropita. Déjenme, ¿dónde las puedo poner? No hay un lugar donde las puedo poner. Sigue a precio regular la ropita. Qué mala onda. Déjenme reviso otros, ¿ok? Ay, ya les he perdido mucho. No, miren. Sigue a precio regular la ropita. Ay, es que estos vestidos están bien bonitos. Obvio no los van a poner ahorita luego, luego al 75, al 70%. Están hermosos. Yo digo que todo esto, esto es de Easter. No, nada de los vestidos hasta ahorita. Se te borró la sonrisa. Es que me vino un recuerdo. No, naranja china. Espérenme tantito aquí, ¿ok? Miren, acá hay más cosas, pero esto no es de Easter. Entonces, ya que es como ropita de invierno que pueden revisar. Miren, esta tiene 50% de descuento, pero lo de Easter todavía no. Todavía no, miren. Acá también en el área de los bebitos hay toda esa que tiene de 30, 70% de descuento. Esta tiene 50. Estos trajecitos, y no estoy mal, son de Easter también, ¿verdad que sí? ¿Qué opina el público? Tienen solamente 50% de descuento. ¿Qué dicen, verdad que sí son de Easter? A ver, vamos a checarlo. Dice que tiene 50%, algunos tienen 30. Vamos a ver. Este, quizás los que, quizás si los llevas a checar, les pueden decir que te los rebajen. No, es que si tuviera como un sign, pues sí lo pudiéramos llevar. Que tuviera el letrero así, si no lo rebajaran. Pero aquí la cosa es que, pues, obviamente todas puedan agarrar la ropita al 70, chicas. No, nada más yo. Entonces, miren, aquí está todo esto también de bebito. Pero, miren, sí, están por 10 dólares estos. Estos, miren. Estos están por 10 dólares. Solamente tienen 50% de descuento. Miren, esto también es de Easter. Esto, porque son las de las, todo lo que te encuentran así en esta área donde está lo de bebé, con pollitos y zanahorias y todo eso. Miren, esto sí tiene 70%, chicas. Miren. ¡Ay! Cállate los ojos. Esto sí tiene 70% de descuento, mis chicas. Entonces, vamos a tener que revisar un poquito de más ropa. ¿Qué dicen? ¿Tienen tiempo? ¿Quieren que le sigamos o ya nos vamos? Ustedes me dicen, ¿ok? Gaby, ¿el huevo grande tiene dulce? El huevo grande. ¿Cuál huevo grande? Bueno, este, Jocelyn, ¿cuál huevo? Tiene para hacer actividades de pintar y eso. Ok, esto sí. Déjenme, vamos entonces para acá, un poquito más para adentro. A ver qué más veo de presentación. Espérame ahí, compapijo. Déjenme ver qué más vemos. Siga. Ok, muy bien. Órale, pues. Ya ustedes vieron. Miren. Estas cositas. Esto. Vamos a llevar. Déjenme llevar uno de estos. Esto también es como de Easter. Pero entonces van a ser selectas cositas de Easter, chicas. ¿Ok? Para que le echen ojito a ustedes. Seguimos. Tenemos tiempo. Órale, pues. Entonces, este, miren. Los trajecitos de niño cuestan 10 dólares apenas aquí en mi tienda. Acuérdense que también en selectas tiendas baja más rápido. Entonces, para que lo revisen. Vamos a revisar esto. Ay, miren, qué monos estos. Qué monos, qué monos. Ahorita me voy a ir al área de los niños más grandes para buscar ropita para lian. Miren esto. Oh, cállate los ojos. Miren qué preciosura. Yo quiero, pero sin dulces. Sí, no tienen dulces. Ahorita te los enseño. ¿Ok? Dame un segundo. Déjame nada más. Voy a mostrarles. Vamos a checar todos estos. ¿Ok? Porque esto sí está marcado, rebajado. Miren, esto tiene 50% de descuento. Los trajecitos estos de niño. Entonces, si ustedes se los quieren llevar. Este es de la marca Cutters. Sí, marca Cutters. Es de la marca Cutters. Este también, los guansis o las camisitas estas de todas completas. Estas sí tienen 70% de descuento, mis chicas. Todas estas tienen 70% de descuento. Todas. Ok, vamos a revisar ahora los trajecitos estos que me traje para mostrarles. Ahorita voy a ir a la ropa de niñitos de la edad de Lian. Miren, no. Estos nomás tienen como un 30% de descuento. Y viene siendo la marca Karex. Gracias. Híjole, bien. Ojo que tienen. De volada. Esta es una cuponera buena que de volada sabe de qué estamos hablando. Este es 5 dólares y 60 centavos. Pero también nomás tiene como 30% de descuento. Entonces, todo esto les digo que tiene que ir al 90. Ahora que bajes. Más que Target también anda media rejeca este año. Miren, esta también nomás tiene 30% de descuento. La tienda es Target para las que van llegando. Así que ya saben. Compartan el video para que se nos unan más personitas. Es lo único que nosotros les pedimos de ayuda. Ahí está. Miren, esto también. Pero nomás tiene 30% de descuento. Entonces, pero las One sí sí tienen 70. Ok. No, miren. 30. Ok. Estas sí, chicas. Ok. Esto de aquí. Déjenme ver porque creo que del otro lado hay una parte donde también hay cosas así de la marca de caras. Maybe eso también tiene 70% de descuento. Tal vez. Aquí donde están los baberos. Miren. Esto. Esto. Pero. Bueno. Lo estoy ya como que de. Miren. Sí. 70%. Yo digo. Ok. Yo digo. No estoy asegurando. Pero yo digo que a lo mejor es el 90 es el día domingo. A lo mejor. Ok. A lo mejor. No quiero que después me digan. Gabi, tú nos dijiste que el domingo, bla, bla, bla. Este. Déjenme regreso los trajecitos, chicas. Para no llevarlos. Porque estos pues no, no, no están escaneando. Ahorita les enseño los huevitos. Espérenme un segundo. Déjenme regreso los trajecitos para ponerlos por acá. ¿Dónde estaban? Entonces para que ustedes lo tomen en cuenta. Les digo ya. Como les digo. Miren. Ahí está Lissetita. Les digo que yo había escuchado de eso. Si en la misma. Si compras un producto que está en liquidación y en la misma semana baja un porcentaje más. Tú llamas y te reembolsan el dinero extra que tú hayas pagado. Entonces. Todas queremos al 90. Obviamente. Todas. Todas queremos al 90. Estos vestiditos que chequeé son de la marca de la tienda de Target. Que son Cat and Jack. Pero eso todavía nada de eso está. Déjenme las pongo por aquí para acomodar los vestidos y llevarlos a colgar. De regreso. Ok. Déjenme en un segundo. No es que traigo a Lian. Van a oírlo toser y van a decir. Cada vez lo tres bien malo en la calle. Este. Pues nada. Que resulta que son alergias solamente. Así que no. No se me vayan a espantar con la tos de Lian. Ok. Que lo van a. Tal vez lo van a escuchar a lo largo del video. Seguir tosiendo. Pero. Ya fuimos al doctor. Y. Son alergias. Entonces. Que no se me vayan a espantar. Ok. Ay Dios. Y estos están bien bonitos. Estos vestiditos de. De Easter. De las niñas. Están preciosos. La verdad. Preciosos. Preciosos. Pero la marquita caros. Si ya. Ya tiene 70% de descuento. Espérenme ahí. Ok. Acá les voy a seguir hablando. Este. Pero vine a colgar las cosas. Ok. Vamos al área de los. Ah. De los niños más grandes. A ver. Que hay de Easter. Y ahorita vamos a los muebles. Ok. Y les muestro los huevitos. Elizabeth. Es que no tienes que preguntarlo. En la tienda. En la tienda. Ok. Eso lo hablas a servicio. Al cliente bella. Entonces. Este. Miren. Estos son los huevitos. Tienen 70% de descuento. Ahí. Valiendo borro. Uy. Uy. Estos. Ahorita les muestro los peluches. Espérenme un segundo. Ahí están. Miren. Son estos. Tienen actividades. Y no tienen dulces. Entonces. Estos están súper bien. Cuestan 2 dólares y 99 centavos. Obviamente. Por 99 centavos. Está mucho mejor. Pero. Pues bueno. Estos son los peluches. También tienen 70% de descuento. Este se llama Peter. Ahí está el código. De Peter. Este. ¿Cómo se llamaba? Ya se me olvidó. Ay. El tristón. El tristón. Ahí está el tristón. Miren. Otro. No sé cómo se pronuncia. Ahí está. Este también. 7 dólares y 49 centavos. Estos pequeños. Dijimos que costaban 4 dólares. 4 dólares estos. Estos no están. Ok. Estos los escaneé. También no están. Y ese también. Que es el. La empresa. La empresa está también por 4 dólares. Así que bueno. Vénganse. Vámonos. Vamos al área de los niños. Un poquito más grandes. Y ahorita las llevo rapidito. A los muebles. Ok. Hay mucha. Mucha. Ropa. De niñas. Hay mucha ropa. De niñas. Pero. Pienso que nada más. Lo que tenga de marca de caros. Va a ser lo que va a escanear. Con 70% de descuento. Déjenme. Eche un ojo primero. A lo de niño. A ver si encuentro algo para bien. Ok. Ok. Bueno. De la marca de la tienda de Target. Ni la voy a checar. Porque vamos. O sea ya checamos. Y está a precio regular. Aquí tenemos que buscar la marca Carter. que sea de Easter. Y esa sí tiene 70% de descuento. Ok. Porque ya vimos que los otros no. Creo que de niños ya ni hay nada. De Easter chicas. Déjenme las voltear. Creo que de niños ni hay nada de Easter. Ay yo no sé por qué de niños siempre venden todo más caro. Yo creo que es que también las tiendas alimentan el vicio de nosotras las mujeres desde pequeñas. Porque no. Aquí no hay. Déjenme voy. Aquí vengo ahorita. Vamos a la área de niñas. Porque traigo el carrito donde traigo al bebito fio fio y así no podemos dar vueltas. Pero esto no es de Easter. Esto tiene 50%. Son pijamas. Déjenme. Vamos a sacarlo de las niñas. Miren. Miren estas mochilitas. 50%. Sí. De niño es bien difícil encontrar. De niño está. De niño. Yo no sé. La ropa de niño y de hombre siempre es mucho más cara. Miren. Tiene de 30 a 70%. Pero. Miren estos vestidos. Estos son los que les digo yo. Pero son de la marca de la tienda de Target. Que es la marca Cat & Jack. Vamos a revisar uno. Vamos a revisar uno. Pero no creo. No creo. Porque lo que agarramos allá de los onesies era la marca Catters. Y aquí de cositas de Easter no se mira que tengan más cacares ya de los niños más grandes. Porque ya ven que nomás llegan hasta los de bebés. Ese es el detalle. Pero todos estos vestidos tienen que irse al 70, 90. Y ay qué bueno que fueran regalados. Pero 90% es lo más barato que llega. Déjenme reviso estos. Pero no creo. Porque ya revisamos de la marca Cat & Jack y no. Aún no. Pero la marca Catters ya vimos que sí. No mire. Qué les digo. No es que estos están bien hermosos. Estos vestiditos están bien hermosos. Obviamente no nos los van a dar ahorita tan pronto al 70. Pero a estos hay que echarle mucho ojo. Porque estos vestiditos también tienen que irse con 70 y 90% de descuento. Así que bueno. Dejen voy por mi carrito. Vamos a lo de los muebles. Y ya pues ya sería todo. Eso fue lo único que yo encontré. Ok. No. Me voy a ir también. Hay que ir a revisar chicas a dónde están las guafleras. Las guafleras. Las guafleras de Easter. El año pasado me llevé varias y ahora no las he visto. Dice miren Facebook que también en algunas CVS está el 75% de descuento. Lo de Easter mi chica. Lo de Pascua. Ok. Revisen. Revisen porque ya ven que CVS también anda media rara últimamente. Ok. Vámonos chicos. De reversa. De reversa papis. Cuidado. Yo le doy mi amor. Yo le doy. Vénganse. Ay. Me ando atorando. Vamos a donde están las guafleras y luego vamos a los muebles. Ok. Ahora. Les parece bien. Gracias a todos los que nos siguen acompañando. Dijeron que sí tenían tiempo. Así que bueno. Nosotros nomás estamos cumpliendo sus deseos. Me voy a llevar los peluchitos y los huevitos yo. Vamos a ver. Me dejan saber si se escucha la música muy alto. Ok. Porque ya saben que aquí en Target suelen tener la música bien alta. Aquí estamos. Muy bien. Ok. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahorita llegamos. Si ya saben que se tiene que cruzar de lado a lado y pues las tiendas de Target no es que sean pequeñas. Entonces vamos al área de las guafleras. Dios mío. Hoy sí andamos haciendo el cardio del día. De lado a lado. Por aquí. Acortamos el camino. Acortamos el camino, chicas. Vénganse. Vamos por aquí. Porque luego no las acomodan, sino que las acomodan por acá. Aquí están los de los guapos. Vamos a ver si encontramos guafleras. En Walmart. Yo les iba a hacer video de Walmart, pero en Walmart sí también está lo de Easter al 75%. Pero mi tienda ya no tenía nada del 75%. Por eso no les hice video. Entonces miren. Si encuentran guafleras de las que tengan presentación de huevitos, de conejitos. Eso también va a tener 70%. Vi que estas también, chicas. Estas las de los huevos para cocer los huevos. Supuestamente también me las voy a llevar a ver a cómo escanean. Y estas creo. Creo, 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 creo. Vamos a ver, ¿ok? Porque el año pasado sí me llevé yo las guafleras de, ¿cómo se llama? De Easter, de la Pascua. Pero luego a veces están poquito más para acá. Ahorita ya casi llegamos. De niño hay algo. De niño no encontré nada que esté escaneando todavía al 70%. ¿Para qué te voy a echar mentiras? De niño todavía no. Por aquí también suelen poner decoración de Easter. Vamos a echarlo. Quito. Ustedes echenle ojo por toda la tienda. Porque recuerden que pues la tienda pone en diferentes lugares así como estratégico. Pero pueden encontrar así en estos lugares también cosas de Easter. Pero se me dice que las guafleras de este año sí ya volaron. Sí, aquí en mi Walmart no sé si es que lo quitaron. O este, ¿cómo se llama? No, miren, están a precio regular. Pero estas yo las vi que las compartieron en Instagram y estaban al 70%. Revisen, revisen, revisen. Se me dio tomarle foto para enseñárselas. Pero revisen si en su tienda tienen 70% de descuento. Estas para hacer, para coser los huevitos, ¿ok? Y ahorita vamos a los muebles. No, miren, esta tampoco. Y se me olvidó tomarle foto para podérselas enseñar. Iba a checar otra cosa. Oh, miren, es que aquí vi esta. Y este es de Easter. ¿Sí ven? Miren, no, por eso les digo, échense ojo por todos lados. Miren. Las tablas, Gaby, de la cocina. De huevo o pony. Ok. Miren. ¿Qué les dije? Por eso les digo, revisen por todas las áreas. Échense el ojo por todos lados. Tablas de huevito o de conejito. No, no hay. Vamos para allá enfrente. A ver, miren, esta. Está marcando solamente con 30% de descuento apenas, si no estoy mal. Ok. Sí, es en todas las tiendas, chicas, porque les digo que yo vi en Instagram y por eso dije, me voy a venir. Miren, voy a darle a mi amor, no te voy a tumbar. Venganse, vamos al área de los muebles, a ver si por acá. Estaban en la tablas estaban en el shop de en medio. Las tablas estaban en el shop de en medio. De huevito y de conejito. Estas, pero estas no son de huevito ni de conejito. Estas, Lissetita. Estas no creo. O donde, ¿dónde estábamos? Pero estas son las que vi yo ahí. No, miren. No, no, donde tenía el carro. ¿Aquí? ¿Estas? ¿Estas? ¿Esas? ¿Estas? ¿Sí? A ver, no, no son de huevito, pero a ver, vamos a verla. No, mira, 15 dolarucos. No. No, no, no es de esto. Vamos a lo de los muebles y ya yo las voy a dejar porque ya se me cansó el caballo. Bueno, la voz. Esta voz tan angelical. Dame, mi amor, le doy. Le doy, le doy, le doy. Entonces, por eso les digo, revisen. Ahí está la guaflera. Este, una, dice, había anunas de huevo, conejo, sorry. No, no te preocupes, ni modo. Ya saben que pues así es esto. Así que echen de ojo ustedes todo lo que vean de presentación, de Easter, escaneenlo. Todo, 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 todo. Miren, llegamos a los muebles. ¿Ok? Bueno, mi tienda en los muebles, al parecer, solamente tiene 30% de descuento ahorita. Ok, decía que tenía 15, tiene un 30 porque ya está un poquito más rebajado. Pero, déjenme ver qué más encontramos. Miren, tiene nomás como 30%, 15% de descuento en lo de los muebles. Pero hay tiendas que lo bajan mucho más rápido. Ok, entonces ya aquí es cuestión de que ustedes revisen. Miren, colchas. Sigan revisando las colchas. 50%, ya me cansé, ya me cansé de hablar. Ok, miren, estas. Les digo, por eso revisen ustedes a ver en cuánto los encuentran aquí. Solamente tienen 15% de descuento y eso. Se tendrían que escanearlo para que se aseguren. Pero, miren, todo aquí ya ven que luego suelen poner así como cositas de Easter y todo. Aquí también dénse la revisadita y todo. Con paciencia a ver qué encuentran. Compártanme sus fotos si encuentran algo. Vengo echándole ojo a ver si encontramos las tablitas que dice Lissetita de conejito. Pero no se mira aquí nada de eso ya. No se mira nada de eso. Dice, alguien había escondido un básquet de bebé con cobija y babero y unos conejitos. Y obvio me lo traje. Es todo, chicas, creo. Aquí en esta tienda es todo lo que encontramos de Easter. Ya les mostré. Ya obviamente ustedes deciden que quieren venir a ver. Y esto de aquí, pero les digo que las zanahorias no escanearon todavía al 70. Escanearon a precio regular, pero las coronas sí. Así que bueno, pues yo las dejo. Les deseo suerte. Y pues bueno, ya saben que nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y que pasen una feliz tarde. Bye. Chau. Chau. Chau.